¿Qué es la protesta? El hallazgo más interesante es evidenciar que no existen diferencias sustanciales entre la manera en como los medios tradicionales en sus versiones digitales y los medios nativos digitales hacen el cubrimiento de las protestas. Tanto unos como otros enfatizan en los mismos puntos, utilizan el mismo lenguaje y muestran la misma imagen que principalmente es negativa de lo que ocurre en el contexto de las protestas. Específicamente aquí lo que se evidencia es como la aparición de nuevos actores que también transmiten la protesta y cubren la protesta ha hecho que los ciudadanos desconfíen mucho más de los medios porque se dan cuenta que hay otras versiones, hay otras maneras de acercarse a este tipo de acontecimientos. Esto ha llevado a que medios alternativos e incluso influenciadores o líderes de opinión también tomen un poco la partida y construyan la realidad en torno a las protestas, poniendo un poco un entredicho el discurso de los medios tradicionales que había sido predominante en un escenario mediático donde lo digital no era lo que predominaba. Las audiencias podrían tener una mirada más crítica frente a todo lo que ocurre en las protestas y cómo lo cubren los medios de comunicación, primero ampliando sus fuentes informativas. Entre más y más variadas fuentes tengamos, vamos a tener mucho más criterio para entender lo que ahí ocurra. Segundo, verificando la veracidad de la información. Para eso hay una serie de rutinas, de tips, de procedimientos que yo puedo como ciudadano, como audiencia también poner en práctica. Pero sobre todo, creo que lo más importante es tener un poco más de empatía y de interés en lo que ocurre. Nosotros no sabemos por qué alguien está protestando, por qué alguien llega al punto incluso de utilizar la violencia para que el Estado o las instituciones lo escuchen y en algún momento podríamos ser incluso nosotros los que quisiéramos protestar por algo que no nos parezca justo. En ese orden de ideas creo yo que es una combinación de tener más interés, más empatía, mejores fuentes informativas y una actitud un poco más abierta a conocer la realidad desde sus múltiples miradas y sus múltiples interpretaciones.